Dios le bendiga a todos los hermanos y los amigos que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales Les saluda el reverendo Eugenio Mancias, conductor del programa Camino a la Verdad En esta oportunidad para hacerles una preciosa invitación a nuestro primer aniversario hermano Lo estaremos celebrando en un coliseo, con gran sacrificio hemos alquilado un coliseo Porque creemos que usted va a venir a escuchar la palabra de Dios Escuchará testimonio de vidas cambiadas, de enfermos sanados, de personas que han querido suicidarse, que han escapado de la droga Dios ha hecho cosas muy grandes, escuchará testimonio de un hermano que ha venido de Panamá Que Dios lo ha cambiado, lo ha transformado, él era cantante de música reggae Muy conocido, muy famoso, compositor, pero un día se le apareció el Señor y Dios lo cambió No hermano, usted no puede faltar, venga, ¿cuándo va a ser? El viernes 17 y sábado 18 ¿A qué hora va a comenzar? Va a ser a partir de las 6 y media, 7 de la noche Podrá ver en pantalla gigante el Apocalipsis Voy a predicar el mensaje para el tiempo final Usted y su familia no se puede perder este culto ¿Dónde va a ser, Pastor? En la Avenida Cuenca y la Sexta En el Coliseo de los Padres Josefinos Usted es un invitado especial Venga, venga, venga Traiga al que está atrapado en la droga, al que está enfermo La entrada es completamente gratis Y espere un milagro del cielo Amén A auspicia el Ministerio Evangelístico Internacional Camino a la Verdad ¡Dios le bendiga! ¡Amén!